Noticias al Día, Municipalidad de Palpalá En la esquina de la Río de la Plata ya nos dirigimos hasta acá, hasta el Centro Cívico de la Municipalidad Es una pequeña caminata para hacer el lanzamiento de la Colonia de Vacaciones Las actividades en sí van a empezar a partir del martes desde las 8.30 hasta las 11.00 horas En el Balneario Municipal, que está en el Barrio 23 de Agosto Hay actividades varias, juegos recreativos, NewCon, Sapo, talleres de Zumba Folclore, Tango y Gapul También va a haber Pileta y Aquashim Las actividades se van a ir programando Ya están programadas, pero también dependemos del clima Las inscripciones son gratuitas Se va a exigir el pase sanitario, o sea, el carnet de vacuna Con dos o tres dosis, mínimo dos Bueno, y ahí ya las inscripciones se están recibiendo acá en la coordinación Y los esperamos a todos, invitamos a los adultos mayores Sí se va a trabajar en burbujas Para evitar el contacto con los adultos mayores Que no sea más de 10 Vamos a hacer burbujas de 10 para poder tenerlos allá en el complejo Como es grande, tenemos arboleda, está el polideportivo Entonces podemos programar actividades y que tengan un distanciamiento adecuado Para que no se crucen, para que no tengan contacto con otros adultos mayores O con otras personas que asistan a lo Seguimos avanzando con más obras viales en Palpalá 400 metros de pavimento rígido en calle Colón del Barrio 25 de Mayo Cambio de paño de hormigón en Avenida Italia Mejoramos la transitabilidad Operativos de bacheo en todas las calles de la ciudad Pavimentamos cuatro cuadras del Barrio 9 de Julio Más obras, más trabajo, más bienestar Hace pocos días el presidente anunció la extensión del rango etario La ampliación del rango etario para el beneficio progresar de nivel secundario Así que aquellos alumnos que tengan entre 16 y 17 años Y quieran acceder a este beneficio pueden acercarse con sus padres Para la inscripción ya sea en los tres puntos que tenemos aquí en el municipio El departamento de la juventud de lunes a viernes de 8 a 13 horas En el punto digital del barrio San José De lunes a viernes de 8 a 12 a 30 horas O también aquí en el punto digital del centro cívico aquí dentro de la municipalidad De lunes a viernes de 8 a 20 horas horario corrido Los requisitos que tienen que tener en cuenta son el correo electrónico Tener el documento en mano y un número de contacto Después le hacen preguntas de acuerdo a la institución a la que están asistiendo Y se los asesoran bien cómo van a ser el beneficio Hasta cuándo tienen inscripción y cuándo van a acceder a este plan Al ser menores de edad Sí o sí tienen que venir con los papás También aclararles que a los papás les vamos a explicar Que como ser menores de edad Ellos cobran la asignación universal por estos chicos Este plan no les va a afectar el cobro de la asignación Así que quédense tranquilos que van a poder seguir cobrando la asignación Mientras el joven esté estudiando Pueden acercarse los tres puntos Ya sea en el departamento de la juventud Aquí en la municipalidad De lunes a viernes de 8 a 13 horas En el punto digital del barrio San José De lunes a viernes de 8 a 12 a 30 horas O bien en el punto digital del centro cívico Aquí en la municipalidad también De 8 a 20 horas de lunes a viernes Seguimos avanzando con más obras para todos los palpaleños 6.500 metros de cordón cuneta en barrio La Merced Más obras Más trabajos Más bienestar 4.000 nuevas luces LED instaladas en la ciudad Mejor iluminación Más seguridad Construcción de 100 nuevos nichos en el cementerio Virgen de Paipaya Más obras para todos Estamos haciendo la actualización De los pases Tanto urbano como interurbano Si el urbano que sería solo el que se usa acá en Palpalá Para ser un poco más clara Tienen que acercarse por el centro Para darle el alta Si a la sube Si lo que si nosotros vamos a pedir una actualización Que se acerque para hacer la actualización De los carnets a partir de la semana que viene No se le va a pedir tantos requisitos Solamente que nos traigan el certificado de discapacidad Si y una fotocopia del documento Es lo único para no ser tan burocráticos Y traigan la credencial No van a pedir ni foto ni nada Solo traigan eso para hacer la actualización Si el alta Lo más pronto que puedan Acercense por acá por el centro Para hacerle el alta a la sube Y de los pases interurbano Que es Palpalá San Salvador Se hace la actualización hasta el 31 de marzo Si también se tienen que acercar por acá por el centro de día Donde se le va a pedir ciertos requisitos Porque a nosotros desde provincia Nos piden Este transporte de provincia Nos piden varios requisitos Si Y bueno Los esperamos por acá por el centro Y bueno a disposición de lo que necesiten De la información que necesiten Nosotros estamos desde las De 8 a 12.30 Si Este El intendente hizo mucha hincapié Que nosotros tengamos en cuenta El tema de los pases libres Y la actualización Para no ser tan burocráticos Nosotros con los pases urbanos Así que bueno Desde acá los esperamos Palpalá Ciudad de eventos Festival del acero y el folclore 2021 Una multitud disfrutó del histórico festival en Palpalá Carrusel de bandas Más de 4.000 personas pudieron disfrutar en la ciudad de Palpalá Del primer carrusel de bandas de música de Jujuy y Salta Cena Blanca 2021 Logramos cumplir con nuestro compromiso Para que los egresados disfruten de una noche única e inolvidable Palpalá Ciudad de eventos Anuncios Acopio de botellas plásticas para reciclaje Se informa a la comunidad en general Que podrá colaborar con material en desuso Para la fabricación de bloques ecológicos Y el cuidado del medio ambiente Los esperamos en la bloquera municipal del barrio Belgrano De lunes a viernes en el horario de 8 a 12 horas Cartelera del Cineteatro Alto Sorno Sapla La Municipalidad de Palpalá comunica la cartelera del jueves 6 al domingo 9 de enero Con el estreno de la película Sing 2 Ven y Canta de Nuevo a las 19 horas Y la película Spider-Man Sin Camino a Casa Con promoción 2x1 a las 21 y 30 horas en 2D La entrada general tendrá un costo de 300 pesos Municipalidad de Palpalá De todos